Somos los I-I-I-I-I-Iwux, en el bosque nos encontrarás. Somos los I-I-I-I-Iwux, en el bosque nos encontrarás. Somos gente de bien, somos buenos y a veras, pero si hay que luchar, lucharemos de verdad. Somos los I-I-I-I-I-Iwux, en el bosque nos encontrarás. Somos los In-In-In-E-E-Wants, en el bosque nos encontrarás. Nuestra casa está allí donde se pueda vivir, en un bosque, en un camino o volando en un jardín. Somos los In-In-In-E-Wants, tus amigos que nos olvidarás. Somos fuertes y valientes y a la historia lo contó, defendemos con los dientes nuestra civilización. Gracias.